Ahora tenemos al doctor Arredondo, de la División de Investigación de aquí de la Facultad, que nos va a hablar sobre algunos aspectos del medio ambiente y la resistencia antibiótica. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores por darnos la oportunidad de hablar acerca de un tema que nos apasiona, que es este de la resistencia antimicrobiana, que comienza primero como un fenómeno natural. Hay estudios en donde se ha detectado en lugares prístinos genes de resistencia y microorganismos resistentes, incluyendo cavernas que no han sido, donde no se ha acercado el hombre, pero también hielos perpetuos. La resistencia antimicrobiana, si es un fenómeno natural, también es hoy día un problema grave de salud pública, que se caracteriza porque ha habido un aumento en las tasas de resistencia de microorganismos, algunos de ellos patógenos, con consecuencias importantes, como una mayor morbilidad y mortalidad de hasta 20% cuando se comparan Escherichia coli, infecciones causadas por Escherichia coli resistente versus Escherichia coli no resistente. Se calcula que para el 2050 la resistencia antimicrobiana va a ser la mayor causa de mortalidad en el mundo. Y entonces la pregunta obvia es cómo llegamos aquí. Y es que la resistencia antimicrobiana es ante todo un problema complejo que tiene fases en el medio ambiente de la forma más entendida, del modo más general, de qué se utiliza en el medio ambiente, con qué se cosecha, si los antimicrobianos, dónde se están produciendo los antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana, el uso constante de estos en animales para cría de ganado, incluso también en mascotas, pero también tiene que ver con el cambio climático para la transferencia de esta resistencia antimicrobiana y cómo desechamos nuestras aguas residuales, entre otras razones. Hay dos ejes fundamentales en la discusión sobre resistencia antimicrobiana. La primera es la selección y aparición de genes de resistencia y sabemos que hay una ventana de oportunidad de selección para los microorganismos cuando se encuentran en concentraciones de antibiótico por debajo del mínimo inhibitorio y que conforme pasa el tiempo se van seleccionando cada vez microorganismos más resistentes. En esto tiene que ver que se active el sistema SOS, eso facilita o aumenta la tasa de mutaciones, también facilita la transferencia horizontal de genes de resistencia. Esta transferencia horizontal de genes de resistencia tiene variantes y tiene sobre todo limitaciones taxonómicas. Podemos ver que va a haber transferencia de una célula madre a la célula hija, pero también transferencias de células no relacionadas y que podemos ver en la parte inferior de la diapositiva como cuatro especies diferentes de pseudomonas, tres de ellas adquieren un gen de resistencia en contra de metales pesados y dos no. Cuando se hace una relación entre la filogenia y la resistencia, se ve que hay una mejor correlación entre los diferentes aislamientos con los géneros bacterianos que cuando se hace la comparación con los mismos genes de resistencia. Esto se explica en parte, esto es cómo sucede la transferencia de genes de resistencia y que puede llevar incluso algunas décadas. En este caso es un Escherichia coli que pasan varias décadas para que una información genética de un gen de resistencia pase del cromosoma a un plásmido, que este plásmido o esta clona pueda prosperar, pero lo que sabemos es que una vez que prosperan estas clonas, generalmente ocasionan epidemias. Pero estas epidemias comienzan entonces en el medio ambiente o en nosotros. Sabemos que los antimicrobianos, que nosotros somos los principales consumidores de antimicrobianos y que también los utilizamos en el medio ambiente. Nosotros consumimos lo que se produce en el medio ambiente y entonces la resistencia llega a nosotros por todas las vías. La mayor parte de los antimicrobianos que se utilizan en los microbiomas para el tratamiento o para la producción, en los microbiomas de los animales para el tratamiento o para la producción de carne, son excretados en forma, el 80% en forma, sin ningún cambio y estos pueden llegar al agua residual, pueden utilizarse para también el riego de hortalizas, hortalizas, para el riego de plantas, vegetales. Estos antimicrobianos pueden seguir hacia el agua y volver hasta nosotros a través del ciclo natural del agua. Cada uno de estos sitios en los cuales se encuentran los antimicrobianos en bajas concentraciones, una alta cantidad de bacterias que son propicios para la transferencia de genes, los conocemos como hotspots. Estos hotspots tienen diferente prevalencia de bacterias y de genes de resistencia. Entonces, en esta diapositiva del lado izquierdo, tenemos cuál es la prevalencia de Escherichia coli, ESBL, para el medio ambiente, en agua, en alimentos, en diferentes alimentos, en animales de granja o en ciertas actividades como viajar a un país en vías de desarrollo y de este otro lado lo que tenemos es el nivel de exposición. Entonces, tenemos niveles de exposición mucho más altos a factores ambientales como el agua recreativa cuando se va a nadar a una alberca o se llevan a cabo deportes acuáticos, pero la prevalencia no es muy alta. Es más alta la prevalencia a través de alimentos, por ejemplo, en el pollo es casi el 100%, se encuentran Escherichia coli resistente a ESBL y también es alta la exposición para estos microorganismos. Del otro lado, lo que tenemos es una revisión en la que se ve de dónde proviene, de qué huésped o qué ambiente proviene la resistencia antimicrobiana o los genes de resistencia antimicrobiana hacia las poblaciones. Y lo que tenemos es que, si ustedes se fijan, todos estos que tenemos aquí, los animales de granja y el agua que consumimos, ocupan pequeños espacios, son pequeñas líneas y que la gran mayoría son genes de resistencia que ya se encuentran circulando en la población. Y esto es importante por dos razones. En principio, es importante porque podemos observar que hay genes de resistencia que van a ser específicos o que se van a encontrar con mayor abundancia en ciertos ambientes en los cuales hay transferencia de genes de resistencia. Y aquí podemos ver que estas son genes de resistencia o resistencia antimicrobiana en Escherichia coli que se obtuvo a partir de moscas que rondaban diferentes sitios, moscas que rondaban una zona de hospitales, una granja, etcétera, etcétera. Y vemos los valores de resistencia, en algunos de estos casos son similares, pero están ampliamente extendidos. Alrededor del mundo, como tenemos diferentes poblaciones, diferente uso de los antimicrobianos para los tratamientos en humanos, también diferentes patrones de alimenticios y de cría de ganado, con uso de antimicrobianos o sin uso de antimicrobianos, vemos que es diferente la tasa de resistencia en los diferentes países. Esto se ve reflejado también en el agua residual. Y lo que vemos aquí es un estudio que está llevando a cabo un grupo danés con el que nosotros comenzamos a colaborar. Y ellos demuestran que en países en vías de desarrollo, en África, la cantidad de genes de resistencia, el volumen y la variedad de genes de resistencia es mucho mayor que en otras zonas o continentales. En América Latina somos el segundo y una razón puede ser en el medio ambiente, nosotros utilizamos, nosotros somos como país, somos el segundo país que más agua residual utiliza para el cultivo. El contacto entre estos microbiomas y el paso de genes, el contacto entre estos microbiomas, el microbioma humano, el microbioma de los animales, el microbioma ambiental, del agua residual o de las letrinas, vemos que están en contacto y que podemos encontrar genes de resistencia que originalmente podrían haber estado asociados, encontrados por primera vez en un animal, que fueron seleccionados, que pueden encontrarse después en nuestro microbioma humano. Esto se demuestra que tiene que ver con la transferencia, como en este caso tenemos una población de África, y vemos como quienes consumen leche bronca no tienen los microorganismos con resistencia y quienes consumen la leche cruda comienza conforme se consume leche cruda a aparecer genes de resistencia en toda esta población. Entonces, en países en vías de desarrollo, que es donde más ocurren, donde se supone que es el mayor peso de las enfermedades infecciosas, mayor número de infecciones y un mayor uso de antimicrobianos, que en países en desarrollo, debido en parte por el mayor número de infecciones, pero también a la falta de una política o de un cuidado para limitar el uso de antimicrobianos hacia el tratamiento directo de las infecciones cuando es necesario. Se ven dinámicas distintas de las infecciones por Escherichia coli y Klebsiella neumoni en países desarrollados y en vías de desarrollo. Aquí nada más tenemos en el eje de las X, el producto interno bruto, que es un indicador del desarrollo del país, y de este otro lado, en el eje de las Y, lo que tenemos es el número o la tasa de resistencia para Klebsiella neumoni y para Escherichia coli. Si ustedes se fijan, los triángulos de color negro identifican la trayectoria de lo que sucede con las infecciones en países de altos ingresos y en rojo, aquellas con países de bajos y medianos ingresos. Y observamos que la tasa de resistencia es 10 a 100 veces mayor, aquí está el punto 1 hasta el 1 y aquí está la mayoría para el caso de Klebsiella. Y en el caso de Escherichia coli no es tan diferente, desde luego este es un modelo matemático y hace falta elaborar por qué sucede esto. La teoría es que la resistencia antimicrobiana, que lo que sucede en la resistencia antimicrobiana es que la patogenia específica de los microorganismos más el comportamiento en el medio ambiente como la sanidad, son factores que se retroalimentan y que son la mejor explicación para poder determinar estas diferencias. Entonces aquí tenemos agua residual en diferentes países y vemos que los niveles de genes de resistencia son diferentes también para cada uno de ellos, aunque encontramos los mismos genes prácticamente en todos. Aquí tenemos una diferencia de 10 a la 4 cuando el máximo es 10 a la 9 de genomas para el gen BLA, que es un gen de resistencia común en contra de beta-lactámicos. Es importante considerar que en este ciclo urbano del agua, en este ciclo humano del agua, el agua que nosotros utilizamos, se puede reforzar o puede incrementar la tasa de resistencia como sucede en las plantas de tratamiento en las cuales las bacterias se ven estresadas porque se les comienza, las plantas de tratamiento funcionan limitando los nutrientes, se van a encontrar en grandes cantidades, ahí se concentra el agua residual de las ciudades y se elimina esta agua residual junto con desechos que pueden ser selectivos incluyendo antibióticos y metales pesados. Entonces con estas condiciones que es lo que hacen un hot spot, lo que vemos es que dependiendo de la temperatura y del tiempo, un tratamiento secundario puede aumentar la cantidad de genes de resistencia entre 5 y 100 veces y un tratamiento terciario igual. Entonces si pasamos de un tratamiento secundario en el cual hay un aumento de 100 veces y en el peor de los casos esta agua se va a seguir tratando con un tratamiento terciario, hagan ustedes la cuenta de cuántos genes de resistencia más vamos a tener. Esto lo que implica y que es una preocupación que se tiene es que en países desarrollados, en países en vías de desarrollo podría suceder que el limitar la abundancia o el consumo de antimicrobianos no se vea reflejado como un 100% de limitar, no pueda limitar al 100% la transmisión y la transferencia de resistencia. Y es por eso que nosotros estamos estudiando, queremos saber cómo es que se transfieren los microorganismos utilizando un concepto de Edmonds y él lo que dice es que las manos son la interfaz para los microorganismos entre todas las actividades que nosotros llevamos a cabo. Si nosotros estamos escribiendo en la computadora, si estamos con nuestras mascotas, en el medio ambiente, el aseo, etcétera, todo esto se ve reflejado en nuestras manos. Nosotros utilizando este modelo nos preguntamos qué microorganismos y qué nivel de resistencia podría encontrarse y si habría diferencias entre una persona, entre personas que están expuestas al agua residual en el Valle del Mezquital. Al Valle del Mezquital llega todo el agua residual de la Ciudad de México y los trabajadores agrícolas en el Valle del Mezquital la aprovechan para regar. El Valle del Mezquital hace 100 años que se abrió el tajo de Nochistongo y comenzó a fluir el agua residual de la Ciudad de México allá a este sitio. Llega toda el agua residual sin tratar. Tenemos dos grupos controles. Uno, queríamos saber, en agricultores que riegan con agua de pozo y como otro grupo control en personal hospitalario que son principalmente enfermeras versus un personal administrativo universitario que no está en contacto con, que teóricamente no está en contacto con genes de resistencia o microorganismos resistentes. Nos preguntamos cómo sería la microbiota de su mano, cuáles serían los microorganismos resistentes, si serían los mismos, si habría abundancia o enriquecimiento de algunos o no. Para esto sembramos muestras de lavado de manos de nuestros sujetos en medios de tipo cromoagar, algunos con antibióticos para SBL y vancomicina. Y las bacterias que recuperamos fueron identificadas utilizando Malditov y secuenciación por 16S. Lo que voy a presentar a continuación es las bacterias que identificamos por Malditov. Adicionalmente, hicimos un cuestionario para conocer las características de las poblaciones de nuestros sujetos en cuestión de educación, también características socioeconómicas y de sanidad. Entonces, de este cuestionario lo que nosotros observamos es que aquellos sujetos que pertenecen al grupo que riega sus campos con agua residual son los que tienen una menor educación a comparación, desde luego, de los médicos y enfermeras. También son quienes tienen un menor nivel de higiene y tienen un mayor número de hijos en comparación. Lo importante de esto es que se separan del resto de los sujetos del estudio. Que mencionamos eran los controles. De modo que para 1764 cepas encontramos, estas son las 20 más prevalentes, diferencias significativas entre el grupo de lavado de manos que riegan sus parcelas con agua residual contra los otros grupos control. El grupo que riega con agua de pozo, el grupo de administrativos y el grupo de trabajadores del hospital. La principal diferencia y la más obvia es un aumento en el número de pseudomonas. Aquí lo que lo presentamos, nada más a nivel de género, la mayoría de los microorganismos que aislamos no son patógenos, a menos que los consideremos como patógenos oportunistas y dentro de las pseudomonas, muy pocas fueron pseudomona auroquinosa. En segundo grupo, el segundo grupo de microorganismos que más aislamos fueron acinetobacter, que sabemos que transfieren genes de resistencia con frecuencia, aunque de ellos ninguno fue baumani. Ahora bien, nuestro grupo de trabajo merece un gran agradecimiento a todos los participantes del programa de inmunología molecular microbiana y del laboratorio de microbioma, especialmente quienes llevaron a cabo la mayor parte del trabajo, la estudiante de maestría Patricia López, el estudiante de licenciatura Jorge Brandon, la doctora Yolanda López Vidal de la Facultad de Medicina del Departamento de Microbiología y la doctora Cristina Cive Gravas del Instituto de Geología de la UNAM, quien nos ayudó a conseguir a los sujetos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.